Hoy, 24 de mayo del año 2020, nos sumamos al gran cacerolazo y petardazo. Exigimos a la diputada Yanine Áñez autoproclamada elecciones ya. También pedimos a la Corte Electoral de una desfija la fecha para las elecciones. Exigimos también al señor Juan Lanchipa, pruriracional, que investigue a todos los ministros, viceministros, como también, en primer lugar, a la señora Yanine Áñez, Arturo Morillo, Mesa, Camacho, Pumari, Las Reyes, Alvaracín, como al alcalde de La Paz, Revilla, como a la alcaldesa del Alto Soledad Chapetón, por el robo que hubo en Bolivia, cárcel para Áñez y Morillo, basta de robar a Bolivia, elecciones ya, los bolivianos de pie, nunca de rodillas.